Hola mis favoritos, bienvenidos una vez más a mi canal, bueno, y como vieron en el título del video de hoy yo les vengo a traer unas cuantas, bueno no, mentira, unas cuantas cremas, no, son 5 porque las tengo aquí 5 cremas que realmente hidratan, así que señores, sin más dilación, vamos a empezar Bueno, yo sé que este video quizás es un poco raro porque 5 cremas que realmente hidratan pero es que desde que yo tengo la piel seca, yo me he dado la tarea a buscar cremas que realmente hidraten hidraten en profundidad mi piel, y he encontrado unas cuantas cremas que realmente me han funcionado me han hidratado, porque hay cremas que te hidratan, cuando tú te la pones tú dices, wow, sí hidrata pero al rato, mi amor, eso no se siente nada, la hidratación se perdió, es como una hidratación momentánea o como una hidratación de estas que son flash, que a los 5 minutos se desaparecen pero estas que les voy a presentar, digamos que su hidratación realmente es profunda y también es duradera y voy a empezar con esta crema que aunque es de noche, no voy a llevar un orden de que estas son las de día las de noche o no, voy a empezar como vaya agarrando, voy contando esta es la de Origins, esta es la Dream Up, esta crema, bueno yo tengo años hablando de esta crema es una crema que me gusta muchísimo esta crema es perfecta para la piel seca, esta crema está hecha a base de aceites de aguacate y también de duraznos, albaricoque esta es una crema que su lema literalmente es que sacia la sed de tu piel yo voy a decir salsa la piel es una crema que sacia la sed de tu piel, literalmente ella penetra profundamente en tu piel digamos que creando reservas de hidratación para el otro día o sea, aparte de que te hidrata la piel, también crea hidratación para el otro día es así, yo esta crema me la pongo no cuando tengo la piel como ultra reseca sino cuando siento que necesito como un chute de hidratación en la piel pues mire, yo me pongo una muy, o sea, obviamente me limpio el rostro me pongo una muy buena cantidad de este producto y me lo dejo allí toda la noche al otro día, realmente la piel te amanece hidratada, humectada es que, es así o sea, yo no sé cómo explicar la sensación pero es que la piel se siente tan tan jugosita y tú la notas que, digamos que ya no tiene este aspecto opaco sino que tiene esta luminosidad se ve como hasta rellenita realmente también esto pasa porque esto contiene algas marinas japonesas estas lo que van a ayudar es a aportar hidratación en la piel y a prevenir como la deshidratación y también la aparición de posibles arruguitas ustedes saben que la deshidratación y la piel seca van muy de la mano a la aparición de arrugas y de líneas de expresión así que esta crema yo realmente la recomiendo si tú tienes la piel seca esta te viene como anillo al dedo porque tú te la pones con una sola noche que te la pongas al otro día vas a notar la diferencia no es que se la vas a poner una sola noche usted se la puede poner muchas noches seguidas pero esta, con una sola noche notas la diferencia y la siguiente crema de las que les voy a hablar es esta que es de la marca beauty mediterránea esta es de la línea deli plus de mercadona esto es una crema que yo compré por curiosidad porque he visto unas cuantas youtubers hablando de ella yo la veía pero no le hacía como mucho caso y esta es una crema que está hecha a base de sangre de dragón que es antioxidante y regenerante y también tiene un factor de protección del tof dicen que también que regenera y nutre la piel también ayuda a lo que es atenuar las arrugas y lo mejor de todo señores es que es perfecta para todo tipo de piel quiero que vean la densidad de la misma porque es una crema que es déjenme ver allí es una crema que es bastante densa yo la saco o sea realmente es una crema también que cunde muchísimo miren allí déjenme ver allí la pueden ver es una crema que cunde bastante y esta lo que va a aportar es hidratación y elasticidad a la piel esta crema está apta para ponerse hidratando en la mañana como en la noche la siguiente crema de las que la quiero hablar es esta que es de la marca Fresh esta crema tiene años saliendo también en este canal esta es una crema que brinda hidratación pero no una hidratación cualquiera una hidratación intensa durante 24 horas esta es una crema que realmente es un gel déjenme abrírselo es un gel que contiene agua de rosas que es digamos que lo que es suavizante en la fórmula y también contiene aceites de rosas que son los nutritivos mírenlo allí yo lo saco un poco realmente con el dedo porque esta es otra crema que rinde y rinde bastante y bueno no te deja la piel sino luminosa pero muy bien hidratada esta crema es verdad que es un poco costosa porque lo es pero es una crema que para mí vale la pena ya se me cayó bueno la voy a dejar allí para mí vale la pena yo he estado laguado realmente para ponérmela en invierno pero en invierno cuando tenemos olas polares cuando hace un frío extremo pues esta crema es la que yo uso yo no me pongo más nada sino la crema digamos que una buena cantidad y me la llevo allí señores y yo he pasado olas polares con esa crema y el rostro mi amor se ha estado on point es como que si no estuviera pasando nada alrededor de él así que esta crema realmente me gusta la piel hidratada humectada jugosa y la resequedad bien lejos de ella la siguiente crema de las que les voy a hablar señores es esta que desde que la descubrí no he parado de usarla esto es una crema de Dr. Jar esta es la Ceramidin esta crema me gusta muchísimo 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 de hecho esto fue digamos que una muestra porque está bastante bien que me mandaron en una compra de Sephora me mandaron también una mascarilla y si no me equivoco un agua micelar todo de la misma marca dicen ellos que esto es una crema que explota el poder de las microcapsulas para hidratar la barrera cutánea de nuestra piel y por supuesto también proteger nuestra piel de la resequedad externa como pueden ver aquí está también es no es tan densa digamos que semi densa se rinde bastante porque también rinde bastante y también pueden ver la hidratación que le aporta a la piel yo me la puse anoche casualmente yo me la puse primero me puse un serum de ácido hialurónico y después me puse esta crema señores y hoy realmente amanecí con la piel hidratada con la piel jugosa obviamente estoy maquillada pero tú sientes la elasticidad que tiene tu piel la jugosidad no sientes que se te reseque me gusta me gusta muchísimo igual que todas las que les presenté obviamente el éxito de esto está en su ingrediente principal que es la ceramida porque esta lo que hace es ayudar a retener la hidratación en nuestra piel pero también evita la pérdida de agua transepidémica porque esa pérdida realmente es la que causa arruga crea el envejecimiento y también la resequedad en nuestra piel por eso es que está importante las ceramidas en estas cremas porque la ceramida lo que hace es que las células estén unidas y fuertes entonces lo que hacen es mantener una barrera y esto lo que hace es evitar la flacidez en nuestra piel y la siguiente crema que les voy a presentar es esta que es la ultrafacial overnight esta es de Kiehl's déjenme ver allí la pueden ver esta crema señores yo la compré porque estaba de viaje y creo que no, no era invierno pero digamos que hacía más o menos frío y la crema que yo estaba usando no me estaba haciendo nada y yo necesito comprar algo que me hidrate esta piel porque faltaban bastantes días para regresar a mi casa y no me sentía cómoda o sea realmente no me sentía cómoda me sentía la piel súper seca súper tirante y fui recuerdo que fui a un corte inglés y encontré esta marca y me paré y le dije necesito algo la muchacha se reía yo necesito algo entonces bueno ella me dio esta crema me dio también un serum que a mi se me perdió el sobrecito me dio una muestra yo quería comprar ese serum pero perdí el sobrecito esta crema lo que hace es obviamente también aportar la hidratación ayudar a tu piel a que retenga el agua también a darle elasticidad a tu piel esta crema es obviamente como dice su nombre solamente para ponérsela en la noche me encanta esta crema déjenme abrir se la esconde muchísimo porque yo tengo mucho tiempo con esa crema más de un año y miren por dónde va es un gel es bastante ligera voy a decir que miren es bastante ahí se puede ver déjenme ver si yo me tapo un poco como pueden ver es bastante ligera y es un gel como pueden ver pero es un gel sí pero también es como muy denso ¿sabes? es como que te deja una capa bastante densa en la piel un poco pesada porque yo diría que es un poco pesada pero como yo me lo pongo más que todo en la época de frío digamos que no no me molesta no sé cómo explicar es pesada no es tan incómoda pero tampoco se te diga no tengo nada y la piel se me está hidratando porque sí no se siente la tienes allí presente pero bueno tampoco es una cosa y como te la pones en la noche para dormir pues tampoco es una cosa que tú digas wow que molesta es ni sientes ese calorcito de crema densa en la piel no sé si me explico yo espero que me esté explicando bien pero una crema que sí señores realmente es una crema que hidrata es una crema que te aporta luminosidad a tu piel te ayuda con la resequedad miren es verdad que yo no me preocupo tanto por buscar cremas que me ayuden con las líneas de presiones que me ayuden para las arruguitas y tal y cual no yo me baso en productos o en cremas que me aporten hidratación es igual que para el cabello yo que me aporten hidratación mientras la piel esté hidratada se va a ver bien mientras la piel esté humectada se va a ver bien va a lucir bien obviamente vamos a ayudar a que vaya un poco más lento el asunto de las arrugas y de las líneas de presión porque no nos podemos engañar la naturaleza es la naturaleza y la línea de presión y las arrugas son parte de nuestra naturaleza nuestra piel con los años va perdiendo elasticidad va perdiendo colágeno y va perdiendo todas las cosas fabulosas que nos hacen vernos terzas y jóvenes eso es parte de la naturaleza pero con la hidratación podemos ayudar a que eso mi amor se frene un poquito entonces por eso es que yo me preocupo de buscar hidratación yo no me preocupo de buscar cremas que hay que las arrugas y tal la hidratación es lo principal y es lo que va a ayudar a que esas arrugas de mi amor se disimulen un poco y tarden un poco más en llegar así que por eso es que yo busco este tipo de cremas y nada estas son las 5 cremas que les quería presentar dime tú si estás usando alguna si te ha llamado la atención alguna de todas formas en la cajita de información voy a tratar de dejarles el link directo a donde pueden comprar cada una de estas cremas online porque es verdad que yo las he comprado todas en tiendas físicas pero también se pueden comprar online cuéntame en los comentarios que te pareció si te gustó si no te gustó si quieres que hagas review de algún otro producto si quieres que haga algún review digamos que más en profundidad para productos para pieles secas también déjamelo en los comentarios recuerden que tenemos un sorteo internacional en el canal y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todas las lindas de interés a todas mis redes sociales y recuerden que si usted no se ha suscrito que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo que está allá abajo usted le da click y se suscribe también al lado está una campanita y para que es esa campanita para que cada vez que haya vídeo nuevo en el canal les llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao